Que lo vea y efectivamente tendrá que ser Gil Manzano el que consiga, el que interprete si el golpe de Messi, que lo lanza con la mano derecha sobre la espalda de la cabeza de Villalibre, aparte posterior de la cabeza, ese golpe es agresión o no. Y si lo es, que yo creo que lo es. Yo creo que sí, la verdad que parece que sí. Sí, parece que sí. Otra cosa es que eso derribe a Villalibre de esa manera, pero me parece que sí lo es, vamos a ver lo que opina Gil Manzano, si es amarilla o es roja. Ahí va, lo ha visto en el bar y va a ser roja. Cartulina roja para Leo Messi, se va a marchar de la final apenas con segundos, esto va a durar muchísimo por cierto, porque estamos en el 120, se va a perder más tiempo. Messi que se marcha del partido, Villalibre que estará encantado de haber acosado a Leo Messi, Messi yo creo que él sabe que ha lanzado el brazo. Sí, sí, se equivoca Messi, sí, sí, claramente. Las tensiones lógicas de la final, de verse apurado en el marcador, de ver que no hay tiempo y de ver a Villalibre que le acosa, pero Villalibre actúa de manera correcta en disputa del balón y se lleva un pescozón, un golpe por detrás, por parte de Messi, que le ocasiona la cartulina roja una vez comprobado el bar. Bueno, pues 120 minutos ya y evidentemente mucho por descontar, que lo veremos enseguida, yo no sé si me lo he perdido Ricardo. Dos minutos. ¿Solo dos? Dos, sí, sí. Pues me parece poco, fíjate, teniendo en cuenta lo que se... Bueno, pues me parece poco, fíjate, teniendo en cuenta lo que se...